Hola amigos, saludos cordiales, muy bienvenidos un día más a mi canal. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Bueno, pues cuando estamos a tan solo unas horas de que termine este año 2019, un año muy calentito, el que hemos tenido en España a nivel político y social, pues seguimos teniendo noticias de alcance. Seguimos teniendo noticias de enorme trascendencia, porque hace escasamente unas horas, de una manera un tanto sorpresiva, pues el presidente del gobierno en funciones, el señor Pedro Sánchez, y el que parece ser, va a ser su vicepresidente, no sé si primero o segundo, el señor Pablo Iglesias, pues han firmado el acuerdo de gobierno, el programa de gobierno, que parece ser, parece ser que finalmente, pues se implementará, porque parece ser, todo parece indicar que el señor Pedro Sánchez podría ser investido como nuevo presidente del gobierno el próximo día 5 de enero del año 2020, para regalo de reyes de muchos españoles. Claro, ni qué decir tiene, lo bien que les va a sentar a los militares el día de la Pascua Militar, que será unas horas después de esa eventual y parece ser que segura investidura, pues os los podéis imaginar lo contentos que se van a comer el turrón con el nuevo presidente del gobierno, si es que finalmente es investido. Y bueno, yo tenía pensado hacer otro vídeo hoy, pero los acontecimientos lo mandan, y ese vídeo que tenía pensado hacerlo dejaré para mañana, día 31, que será el vídeo sobre las previsiones para el año 2020. Bien, bueno, ¿qué es lo que supone este más que probable nuevo gobierno PSOE-UNIDAS-Podemos? Bueno, lo que parece evidente es que no habrá terceras elecciones, salvo cataclismo de última hora de dimensiones colosales. En las últimas horas, el Partido Nacionalista Vasco ha firmado un acuerdo también con el presidente del gobierno en funciones, no sabemos muy bien cuáles son los contenidos, aunque han trascendido algunos, como la potenciación de la identidad nacional de Euskadi, como otras cuestiones, ¿verdad? Y se ha garantizado, por tanto, un buen número de votos para esa investidura. Parece ser que Esquerra Republicana de Cataluña, aunque todavía no ha decidido porque no se tomara una decisión definitiva hasta el día 2 del próximo año 2020, por parte de su Consejo Nacional, Esquerra Republicana de Cataluña, parece que no ha visto con malos ojos el informe, mejor dicho, el dictamen emitido también en el día de hoy por la Abogacía del Estado, abogando, entre comillas, por la salida de Oriol Junqueras de la cárcel, al menos provisionalmente, para tomar posesión de su condición como eurodiputado en base a la inmunidad que, como sabéis, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en reciente sentencia así ha determinado. Pues bien, este gobierno, si es que finalmente se constituye, e insisto, parece que va a ser así, será el primer gobierno de coalición de la historia de España, o mejor dicho, de la historia de la España reciente, de la España, bueno, a partir de lo que algunos han dado a llamar la restauración democrática, porque, evidentemente, gobiernos de coalición hubo en los tiempos de la Segunda República y, por tanto, no es justo ni es acertado afirmar que sería el primer gobierno de coalición de la historia de España, pero sí de la historia de España moderna, o, insisto, posterior a la restauración democrática. Bien, los gobiernos de coalición son extraños en España, no tanto a nivel autonómico que los hay, pero no lo son a nivel europeo, hay muchísimos países donde los gobiernos de coalición existen desde hace muchísimo tiempo, y forman parte de la normalidad democrática. Lo que no parece muy normal es que en este país, pues aquí, eso de pactos de gobiernos, o de gobiernos de coalición, pues no se estile mucho, por no decir que nada. Lo que viene a redundar, una vez más, en la poca, diría yo, madurez y calidad democrática que hay en este país. Pero, más allá de todo esto, más allá de que nos guste más o menos este acuerdo de gobierno, de que nos pueda gustar más o menos el contenido de ese programa de gobierno, han trascendido algunas cosas, como la derogación de la ley Mordaza, la derogación de la ley de la reforma laboral, como, por ejemplo, la intervención en el mercado del alquiler, como, bueno, otras muchas medidas, ¿verdad? Bueno, el mantenimiento de las pensiones públicas y su revalorización con arreglo al IPC, la incorporación del dentista al Servicio Nacional de Salud, la finalización eventual de los conciertos con aquellas entidades educativas que hagan uso o abuso de lo que se conoce como el segregacionismo, en fin, una serie de medidas de calado. No voy a entrar sobre si son mejores o peores, no es el momento. Yo me planteo algunas cuestiones que quiero hacer extensibles a vosotros para que, bueno, pues dejéis constancia de cuál es vuestra opinión. A mí aquí hay algo que no me cuadra. Yo, particularmente, soy de los que sostuve siempre que este gobierno no tendría lugar. Es decir, que por mucho que nos contarán que este gobierno no se podría fraguar. Yo fui siempre de los que sostuve esa tesis. Por eso a mí me sorprende muchísimo que, finalmente, este gobierno parece que sí que va a fraguar. ¿Cuál es la incógnita que a mí no me cuadra nada en esta ecuación? Vamos a ver. Yo tengo muy claro que los gobiernos no se constituyen ni son elegidos, aunque aparentemente así lo sea, de una manera democrática, que los elementos que forman parte de los gobiernos sean independientes, que no sean colocados ahí por alguien y con unos fines determinados. Lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo a quién pertenecen los partidos políticos y lo que son. Tengo clarísimo quiénes son los medios de comunicación y cuál es la misión o el papel que desempeñan. Todo esto lo tengo clarísimo. Y tengo muy claro que aquí los que mandan son los poderes fácticos. La banca, las oligarquías financieras, el ejército, instituciones de carácter, por qué no decirlo, eclesial o religioso, como en este caso también la iglesia católica que tiene mucho poder. En fin, todo tipo de organizaciones económicas, políticas, culturales, etcétera, que tienen mucho poder y se puede decir que tienen un condicionante fáctico muy grande en el gobierno de cualquier país. Por lo tanto, si resulta que este gobierno que se va, parece ser, a constituir, tiene en su contra, al menos aparentemente, a todos los poderes fácticos, o al menos a la inmensa mayoría de ellos, ¿cómo es posible que este gobierno pueda tener lugar? ¿Cómo es posible que si los poderes económicos y financieros, y también la banca, se estén oponiendo, sistemáticamente, diciendo que sería tremendamente negativo la constitución de un gobierno PSOE-Podemos, y sin embargo este gobierno parece que al final se va a constituir? ¿Cómo es posible esto? A mí no me cuadra nada esto, a menos, a menos, que lo que estén diciendo, algunos de los que representan a esos poderes fácticos, no sea cierto. A lo mejor, resulta que hay algún tipo de operación extraña, o incluso oculta, detrás de la operación que va a consistir en la constitución de este nuevo gobierno. Personalmente, sigo creyendo que España sigue siendo objeto de experimentos por parte de, no sé muy bien quién, pero en este país se han hecho muchos y se siguen haciendo. Me pregunto, ¿con la constitución de este nuevo gobierno se estaría abriendo de una manera definitiva la posibilidad de que pudiera desmembrarse lo que se conoce como el Estado español? ¿Se está abriendo la posibilidad que no sería una desmembración de un Estado federal, es decir, de un nuevo poder constituyente? ¿Se está abriendo la posibilidad de buscar una fórmula, no sé muy bien cómo ni de qué manera, para solucionar lo que se ha dado en llamar el laberinto catalán? ¿Se está fraguando la posibilidad de que Cataluña pueda, en un momento dado, tener la oportunidad de manifestarse sobre un posible derecho de autodeterminación? ¿Por qué se ha llegado a un acuerdo con el Partido Nacionalista Tabasco hace tan solo unas horas para potenciar todo lo que sea necesario su identidad nacional? ¿Podría ser España, a través de Cataluña, la punta de lanza, la base y el principio de lo que se haría posteriormente con otros territorios de diferentes partes del continente europeo, de la Unión Europea, concretamente? ¿Estaríamos, en definitiva, hablando de lo que yo he dicho muchas veces en muchos de mis vídeos, de un proceso irreversible de desmembración de lo que hemos conocido como los Estados-Nación, de los cuales España es un ejemplo evidente? Pues quién sabe si detrás de todo esto no habrá algo, algo como lo que acabo de decir o de plantear, porque estoy haciendo planteamientos, no estoy haciendo aseveraciones, ni estoy manifestándome por una opción o por otra, ni diciendo si me gusta no me dejan de gustar. Digo que esto a mí no me cuadra. Aquí hay algo extraño que se nos escapa. Y no sé muy bien cuál es. No sé vosotros si tenéis alguna idea. No me ha gustado absolutamente nada que un acto como el de la firma de un acuerdo de gobierno pues se haya vetado la presencia de los medios de comunicación. Aunque sean de desinformación, que lo son, pero incluso aún siendo de desinformación se les ha vetado la presencia. ¿En qué clase de país estamos viviendo donde ya las ruedas de prensa brillan por su ausencia te dicen lo que le tienes que preguntar, te fijan el número de preguntitas que le tienes que hacer, te las revisan antes para ver si les gustan o no y eso en el mejor de los casos porque por ejemplo a un acto como el de hoy pues no ha habido ningún medio de comunicación, ningún periodista. Por eso cuando han terminado de hablar Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias se ha oído una estruendosa ovación. ¿sabéis de quién es? De sus acólitos, evidentemente, los que serán sus ministros, sus secretarios generales, sus secretarios de estado o los amigos de los amigos. Pero ni un solo periodista, ni un solo medio de comunicación o desinformación y eso que son de los suyos. Fijaros, fijaros vosotros si encima no fueran de ellos. Bueno, creo que con estas cosas que acabo de decir son suficientes de momento. El parlamento que ha salido de las elecciones de noviembre es el parlamento más variopinto de la historia de España, de la historia reciente también, de la historia de España. 21 organizaciones políticas. 21. Claro, ponte de acuerdo con un buen número de ellas para formar gobierno. Algunos dicen que es un gobierno o será un gobierno Frankenstein, un gobierno de no sé qué. Yo me pregunto ¿cuánto tiempo va a poder gobernar o mantenerse un gobierno como este? ¿Cuánto? Yo me atrevo a decir que muy poco. Eso de los cuatro años no sé lo que es ni ellos. No sé, evidentemente nadie sabemos. Pero yo a este gobierno le doy muy poquita, muy poquita vigencia vital. Me parece muy difícil que se pueda mantener. Va a tener unos escollos de tal naturaleza que, bueno, casi casi para echarse a temblar. Claro que esos escollos son los mismos que los que han estado diciendo que este gobierno no podía salir, que sería terriblemente negativo para el país. Yo no sé si va a ser terriblemente negativo para el país o no. La verdad que no pinta bien. Pero, pero bueno, esos que hablaban de eso parece ser que van a ser los mismos que se van a encargar de hacer la vida imposible a ese nuevo gobierno si es que finalmente se constituye, que ya veremos que todavía falta que confirmen el Consejo Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña si va a dar su apoyo en forma de abstención a ese nuevo gobierno o mejor dicho a la investidura de Pedro Sánchez. Concluyo. Me parece que estamos nuevamente ante una noticia de calado. Yo creo que si este gobierno se constituye vamos a tener el año 2020 de lo más calentito y de lo más de lo más movido que hayamos podido imaginar nunca en este país desde una perspectiva política. A mí me parece que es complicado muy complicada la situación ante la que nos encontramos. Retos gorditos no solo a nivel político principalmente Cataluña sino a nivel económico porque claro lo que han pactado a nivel económico es precioso. Yo particularmente suscribo casi una buena parte de los puntos de ese programa. Ahora bien ¿de dónde piensan sacar el dinero? ¿Cómo piensan hacerlo? Porque aquí es muy bonito decir las cosas pero hay que explicar de dónde se van a sacar los recursos para poder hacerlas y han pensado las consecuencias de algunas de ellas no lo sé la verdad es que terminamos un año y vamos a empezar otro de lo más entretenido porque no os quepa ninguna duda no nos vamos a aburrir nada bueno los que todavía no estéis asqueados de toda esta basura de política que tenemos en este país pero bueno de todas maneras ahí tenemos que seguir estando para poder contar al menos algunas de las cosas que pasan concluyo amigos a mí me sigue sin cuadrar la ecuación y me ha molestado mucho eso de que no hubiera ningún medio de comunicación presente en la firma de este acto me ha molestado muchísimo y sigo creyendo que España sigue siendo objeto de experimentación por parte de alguien que ahora ha decidido que sea o posiblemente pueda ser la punta de lanza de la desmembración de un estado llamado España que por extrapolación o por extensión podría ocurrir algo parecido muy parecido en otros territorios de diferentes estados que conforman la Unión Europea tiempo al tiempo veremos a ver lo que sucede y en todo caso pues estaremos ahí para contarlo gracias por la atención si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis compartirlo podéis suscribiros al canal si os ha gustado y sin más ya está muy pronto os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad